La construcción de los tres puentes peatonales que están ubicados al norte de Ciudad Obregón vendrá a apoyar las acciones de prevención de accidentes, sobre todo los atropellamientos de personas. Así lo señaló Horacio Herrera Arteaga, comandante de la Policía Federal Preventiva, quien formula el llamado a las personas que se ven en la necesidad de cruzar de un lado a otro la carretera internacional para que utilicen dichos puentes. Es muy necesario y ya es una realidad. Ya próximamente están ya para funcionar. Ahora esperemos que la gente tenga la cultura de utilizarlos. Esto nos va a evitar, claro, los atropellamientos en una zona que es ya urbana y que ya evitará que la gente tenga que cruzar por la carretera. Pero les pedimos que sí los utilicen, porque muchas veces vemos que está el puente peatonal, pero aún las personas siguen cruzando la superficie de rodamiento. El exhorto es para que utilicen los puentes peatonales. El jefe policíaco insistió en la importancia de que se tenga la cultura vial para que se utilice esa infraestructura y que esta no sea vista como algo que se construyó y permanece sin el uso correspondiente. Añadió que también se trabajará para que los automovilistas sean parte de esa cultura. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.